¿Cuáles son las lluvias en el departamento de Cundinamarca? En el caso de Cabrera, en cabeza de nuestro señor gobernador continuamos la articulación con los 116 consejos municipales de gestión de riesgo, como lo dice la norma y el sistema departamental para la gestión de riesgo, los cuerpos operativos. El llamado a la comunidad en general es a reportar todo tipo de emergencia que nos permita actuar con mucha celeridad y salvaguardar la vida de los cundinamarqueses. Este es el río Sumoapaz en el paso por el municipio de Cabrera, Cundinamarca. Hacía mucho tiempo que no se veía así de crecido. Delegación, muy buenos días. Bomberos Cabrera y Aladora, reporto creciente súbita a la altura del casco urbano del río Sumoapaz. Tenemos también un deslizamiento al costado izquierdo sobre la cabecera del casco urbano. Estamos al momento haciendo verificación si hay viviendas afectadas sobre la ribera del río. Nos dirigimos hacia la vereda Profundos a hacer la verificación del puente peatonal que une la vereda Profundos con la vereda Alto Ariari, la cual también se vio un poco afectado. En este momento estamos haciendo recorrido por los diferentes puntos aledaños al casco urbano donde se están viendo las afectaciones debido a las fuertes lluvias de la noche anterior, la cual ocasionó la creciente súbita del río Sumoapaz. Ya en unos momentos, don Michalitán, estaré enviando el reporte completo de la situación y el registro fotográfico. Buenos días, Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. Durante el puente festivo de Reyes se presentaron, debido a las fuertes precipitaciones, aproximadamente siete eventos en diferentes municipios del departamento de Cundinamarca. Esto por crecientes súbitas, desbordamientos de quebradas, deslizamientos. Esto principalmente en el municipio de Villeta, exactamente en el sector caiguero, lo cual generó de manera preventiva el cierre de la autopista Bogotá-Medellín. De igual manera, en el municipio de Unes, sobre la madrugada hoy tuvimos desbordamiento de la quebrada La Guara, en el municipio de Pacho, vereda La Palmita, inundación. Cachipay, deslizamiento. Guayabal de Siquima, también tuvimos deslizamientos en el sector conocido como la vía principal. En el municipio de Albán, en la vereda Los Alpes, presencia de algún deslizamiento. En Anolaima, en la vía Anolaima-Cachipay, también tuvimos presencia de algunos deslizamientos. Situaciones que al momento ya han sido controladas por parte de los organismos de primera respuesta, en trabajo articulado con los consejos municipales de gestión de riesgo. Continuamos muy atentos, en cabeza de nuestro gobernador Nicolás García y de la unidad departamental de gestión de riesgo, dando respuesta oportuna a los diferentes llamados de la comunidad y teniendo en cuenta los pronósticos del IDEAN, los cuales nos informan que se van a seguir presentando estas fuertes precipitaciones a lo largo del mes de enero en diferentes zonas del departamento de Cundinamarca.